Hola amigos de Takupress.p, hoy les tengo una pequeña confesión, si siguen el canal ya saben que colecciono algunos ítems de Carcaptor Sakura pero les debo confesar que aún tengo algunos productos piratas que guardo con tanto cariño como varios de los que son oficiales y ustedes dirán, pero Sofi, tú siempre me dices que no compres pirata, que compres original en realidad estos productos no son nuevos, son productos más o menos viejitos, yo diría de unos 9 a más años atrás no puedo deshacerme de ellos porque le guardo muchísimo, muchísimo cariño de hecho algunos de ustedes vieron el video pasado donde les mostraba la comparación del libro Claw pirata versus la versión original y me preguntaron por qué sigo teniendo ese libro Claw que es pirata y que ya tiene bastantito tiempo atrás que lo conseguí y la respuesta es que ese justamente es uno de los productos que todavía están conmigo, los conservo con mucho mucho cariño en esta mesa están viendo productos no oficiales, bambas, piratas, como los llamen en su país que no me atrevo a votar y hoy les explicaré por qué pero antes de empezar, si les gusta Carcaptor Sakura recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita ahora sí, empecemos con este pequeño viaje a mi baúl de los recuerdos si vieron el video pasado que les estoy dejando por aquí arribita ya saben que fui estafada cuando era más chica y por eso compré por internet con mi propio dinerito este libro Claw lo guardo realmente porque fue mi primera compra en internet además dentro tengo las cartas que yo imprimía en casa y que con esas cartas yo jugaba cuando era más chiquita dígame que no era la única que se atrevió a imprimirlas con su nombre de hecho aprendí a editar fotos solamente para poder hacer esto cuando estaba más chica y probaba con hojas bond, con hojas de papel fotográfico no saben todo el dinero que gasté en solamente tinta y es así como ven que le tengo muchísimo cariño y por eso no lo he mandado al reciclaje luego tengo este otro libro de las cartas Sakura en este caso y este de aquí lo guardo porque lo compré en mi primer viaje a México y como fue tan memorable la verdad es que por eso no me atreví a votarlo luego igual como siempre en el canal de Otaku Press siempre promocionamos productos oficiales así que si tienen el chance de comprar uno de los libros oficiales les cuento que hay muchísimas versiones de las cartas Claw y las cartas Sakura y ya les mostré este de aquí en el video pasado pero en el canal de Otaku Press tengo varios unboxings con las cartas Sakura y las cartas Claw ahora les muestro estos vegestorios ya deben haber calculado mi edad con esto y si no saben qué es de verdad me voy a sentir una abuela y les cuento que probablemente este pudo haber sido mi mayor berrinche de chiquita yo no era muy engreída pero creo que en este caso sí que me sobrepasé un poquito en uno de esos viajes que tenía desde mi casa hasta el instituto de inglés el bus que tomaba pasaba por un kiosco bastante grande y que creen allí al costado de algunos periódicos y algunas revistas estaban estos dos VHS obviamente sólo cargaba el dinero de mi pasaje así que no me lo pude comprar pero apenas llegó el fin de semana le rogué a mi papá que fuéramos al dichoso kiosco que por cierto debe quedar como a media hora de mi casa y lo bueno es que funcionó el berrinche y me compró no uno sino los dos VHS que había visto lo más loco es que no tenía el reproductor de VHS así que también me tuvo que comprar uno y no saben lo feliz que fui en esa ocasión lo que no recuerdo es si es que ya había visto la película número 2 o no pero de hecho la primera nadie lo había visto así que fue algo muy muy memorable lo divertido es que la anécdota no acaba allí porque luego fue mi mamá la siguiente víctima de mis engreimientos resulta que un periódico en mi país lanzó las versiones en VHS de los capítulos en español latino de Carcaptor Sakura no saben cuánto perseguí a la señora del periódico para que me consiguiera al menos uno de los VHS mi mamá los pagó y fui nuevamente la chica más feliz del mundo en este caso estos sí son 100% oficiales licenciados aquí en Perú y la verdad no sé si sigan funcionando ya no tengo VHS como para comprobarlo pero aún tengo un pequeño sueño que es conseguir toda la colección porque no sé cuántos de estos VHS se llegaron a publicar es una curiosidad que no he podido resolver pero no me rindo voy a seguir buscando esa respuesta el siguiente producto pirata es este selfie stick que debo haber comprado aquí en el Perú la verdad no me acuerdo de hecho he visto otro con el báculo de las cartas Claw y hasta con el centro de Sailor Moon y es un selfie stick chino que la verdad no he votado porque es muy muy útil al final creo que también fui estafada porque nunca logré tomar ninguna sola foto con este selfie stick pero sí que me sirve como monópode para la cámara a veces hago algunas transmisiones en vivo desde la página de Facebook de Otaku Press de algunos de los eventos que visito y pues si es que ven alguna loquita con este selfie stick esa definitivamente soy yo en realidad de lo que he podido averiguar recientemente tenemos un selfie stick oficial de Cardcaptor Sakura y en este caso también es de China pero es un ítem un poco complicado de conseguir porque este báculo stick viene con el celular de Cardcaptor Sakura Clear Card que fue fabricado y licenciado por Meitu en China y como ven es un set completo que cuesta como unos 600 dólares incluyendo el teléfono claro está pero es un ítem que hasta ahora no puedo conseguir por separado después tengo esta cartuchera de plástico que estaba muy barata eso sí recuerdo y que usaba creo que todavía en el colegio y a pesar de ser pirata es bastante duradera está casi casi como nueva y dentro tiene cositas especiales aquí guardo por ejemplo el pin de Sakura que una de las seguidoras de Otaku Press me regaló en un evento por aquí hace unos años y de hecho tengo todos los regalitos que me han hecho aquí en casa además tengo por aquí guardada una cucharita de metal que tiene un dibujito hermoso hermoso de Sakura ahora una versión oficial exactamente igual no existe de hecho la imagen de la cartuchera creo que tampoco es oficial parece un fanart pero si buscan van a encontrar muchísimas cartucheras oficiales desde 5 dólares más o menos y en marzo pasado en mi viaje a Japón compré esta que me hace acordar mucho al opening 2 de Sakura Clear Card y pues aquí también estoy guardando algunas cositas a continuación tenemos uno de los ítems más viejos diría yo esto debe tener unos 10 años quizás hasta unos 15 años o sea más o menos es desde cuando yo estaba en el colegio no me acuerdo dónde lo conseguí pero les puedo decir que está tan bien hecho que por eso no dudé en guardarlo miren las hojitas tan bonitas que tiene con diversos diseños incluso de otros personajes de anime y créanme que venían muchísimas hojitas en este folder pero ya las he usado para algunas cartas así que solamente me quedan estas y creo que esto no es lo único viejito que tengo porque por aquí hay otro folder que tampoco tengo idea de dónde lo saqué pero sí me resulta muy nostálgico porque esto debo tenerlo desde la secundaria más o menos yo lo usaba como un slam y no sé si saben de su existencia pero era muy común antes pedirle a tus amigos de la escuela que respondieran algunas preguntas y te dejaran unos mensajitos bonitos en un cuadernito bien bonito todo bueno aquí están todos mis amigos de la época obviamente no voy a mostrar sus respuestas pero sí que le tengo muchísimo muchísimo cariño a esto si están buscando una versión oficial les puedo jurar que hay infinitos cuadernos, libretitas y papeles para carta de Sakura y ahora sí para acabar les tengo el producto pirata probablemente más valioso para mí de mi chiquititud y es el báculo de Sakura y obviamente necesitaba un báculo para activar mis propias cartas que ya había impreso gastándome toda la tinta de la casa así que fui al carpintero de mi barrio y le llevé las fotos, impresiones y todo para convencerlo de que me hiciera un báculo de Carcaptor Sakura al final luego de una semana creo lo terminó y pues aquí lo tienen mide como 1.50 aproximadamente es bastante grande además fueron estas manitos las encargadas de pintar el báculo que ya debe tener como 10 años y claro está no hay una sino varias versiones del báculo de las cartas Claude, de las cartas Sakura y también de las Clear Card si tienen curiosidad les estoy dejando los videitos recomendados con los unboxings de estos báculos creo que son algunos de los productos más caritos por allí de la colección que tengo que en este caso son solo productos oficiales y es aquí amigos cuando terminamos el video de hoy espero que les haya gustado mucho mucho y cuéntenme por aquí abajito si ustedes también tienen alguna anécdota con algún producto en especial de Sakura o de cualquier otro anime que aprecien recuerden que todas las semanas tenemos videos de Sakura de Carcaptor así que no esperen más suscríbanse al canal de Taku Press y activen la campanita